Danza Kuduro Danza Kuduro La mano arriba Cintura sola Da media vuelta Danza Kuduro No descanses ahora Que esto solo empieza Mueve la cabeza Danza Kuduro Quien puede domar la fuerza del mar Que se mete por tu pena Lo caliente del sol que se te metió Y no te deja quieta nena Quien puede parar eso que al bailar Te controla tu camera Y ese fuego que quema por dentro Y lento te convierte en tierra Con las manos abridas Cintura sola Da media vuelta Danza Kuduro No te canse ahora Que esto solo empieza Mueve la cabeza Danza Kuduro La mano arriba Cintura sola Da media vuelta Danza Kuduro No te canse ahora Que esto solo empieza Mueve la cabeza Danza Kuduro Balanza Que una locura Lle Belle Cintura Que esta pas por ti Balanza Que una locura Lle Belle Mueve la otra Lle tout 3 Cintura para quebrar, futuro vamos a danzar, futuro voy, oi, 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 si ya moreno lo irás arriba a danzar, futuro voy, oi, 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 a los finales, tan plano arriba, si tú eras sola, a media vuelta, danza futuro, no te cansi ahora, que esto solo empieza, mueve la cabeza, danza futuro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza futuro, no te cansi ahora, que esto solo empieza, mueve la cabeza, danza futuro. Gracias.